Que bueno amigos, sean bienvenidos nuevamente con otro video más para el canal Si son nuevos por acá o por casualidad pincharon el video Les agradecería que me apoyen con un enorme like y su buena suscripción Ahora si, comenzamos amigos, pero sin antes pedirles una disculpa Por la voz que tengo Si no les gusta mis amigos, pues Como se los he repetido anteriormente No puedo hacer nada y discúlpenme nuevamente Pero bueno, vamos a empezar hablando del video del día de hoy Mis amigos, vamos a hablar de la selección nacional de Guatemala Debido a que esta selección nacional de Guatemala El día de hoy ha partido suelo estadounidense Donde se llevará a cabo la Copa Oro 2023 Donde por cierto, el próximo martes tendrán Ese juego por la jornada 1 Por decirse así, frente a la selección cubana de fútbol Mis amigos, los guatemaltecos tienen una gran inspiración Una gran expectativa de lo que puedan hacer en esta Copa Oro Mis amigos, se medirán a la selección de Cuba A la selección de Canadá y por supuesto A la selección de Guadalupe Mis amigos, y pues nada Este video es para hablarles específicamente De un seleccionado nacional de Guatemala Y es que les voy a hablar Del búfalo, Nathaniel Mendelain Este jugador que viene desde Inglaterra Que se incorporó a la selección nacional de Guatemala Ya hace varios días Y se estuvo preparando en el centro de alto rendimiento Para estar lo más fino posible En esta Copa Oro Mis amigos, y por qué les voy a hablar Del búfalo Nathaniel Mendelain Ya que lo que provoca a este jugador Es impresionante Mis amigos, por qué Porque algunos hinchas del Derby County Club de la Tercera División Club donde pertenece Nathaniel Mendelain Demuestran el apoyo al búfalo Por su llamado a la selección nacional de Guatemala También porque va a disputar la Copa Oro Mis amigos, es impresionante Cómo están metidos los hinchas del Derby County Con sus jugadores Y es bastante bonito ver ese apoyo Que tiene este aficionado del Derby County Hacia su jugador Nathaniel Mendelain Y sobre todo, mis amigos Es hermoso ver que anda aportando Los colores de la bandera nacional de Guatemala Y dejando un mensaje Solo tenía que hacerse Que bonito, mis amigos Y pues nada, yo hasta aquí Voy a dejar este video Y nos manda a pilas